208 M1H Buenos días, mi nombre es Karen Salomé Caballero Mora y mi profesión es ser profesora e investigadora en el área de física con especialidad en astropartículas. Bueno, la primera pregunta, ¿qué significa ser mujer en tu profesión? En mi profesión las mujeres son minoría, somos minoría, entonces ser mujer en esta profesión significa poder adaptarse a una forma de pensar que puede ser muy distinta a la propia y pues también tener que esforzarse más para que los demás puedan entender las ideas de uno. Bueno, es normal que exista esto ya que siempre que hay otras compañeras mujeres nos entendemos más fácilmente y más rápidamente y si hubiera más mujeres quizás nuestras ideas se harían entender y escuchar gracias al apoyo de las demás más rápidamente de lo que pasa actualmente. Entonces sí, ser mujer en mi profesión significa lo que significa ser minoría. Pero bueno, afortunadamente sí sigue habiendo muchas mujeres en esta profesión y cada vez más y creo yo que sí hemos podido colaborar, contribuir a muchas cosas desde nuestros puntos de vista distintos y también hemos podido enriquecer nuestro trabajo con la interacción con los compañeros. La segunda pregunta, ¿cuáles consideras tus logros personales y profesionales importantes? Logros profesionales, uno muy importante para mí fue el resultado que obtuve en mi trabajo de doctorado porque es una contribución al conocimiento universal que es uno de los objetivos que tiene cualquier persona que se dedica a la investigación y pues también lo disfruté mucho. También profesionalmente impulsar la creación de laboratorio regional de cómputo de alto desempeño en la UNACH porque puede ser un proyecto muy muy bueno que ayude no solamente a hacer investigación y a la administración sino a sanar finanzas y apoyar más proyectos y desarrollo de carreras de los chicos y de los profesores en el estado. Y personales, logro personal es para mí muy importante el poder haber aprendido a vivir sola porque cuando era niña sufría mucho por estar sola, sin embargo toda mi carrera la he vivido gran parte en soledad, aproximadamente ocho años he estado viviendo sola y actualmente también a temporadas estoy sola, sin embargo ya estoy muy acostumbrada y me gusta la soledad incluso ya la disfruto y de haber pasado de ser una niña que tenía mucho miedo de estar sola, pasé a ser una persona adulta que disfruta la soledad también que aprendió a ser feliz también en la soledad. ¿Con qué obstáculos te has enfrentado en tu carrera? Como les comentaba, al ser minoría muchas veces mis ideas no son comprendidas fácilmente ni rápidamente entonces ese es un obstáculo que he tenido que superar y luchar fuerte sin darme por vencida para ser escuchada. Otro obstáculo ha sido que por ser yo muy trabajadora, otras personas me han visto como una amenaza entonces empiezan a boicotear el trabajo mío o empiezan a no darme información o a no apoyarme sin embargo afortunadamente ya encontré un lugar donde ahora trabajo que sí me han apoyado quizás no me han entendido al 100% pero han estado abiertos para que yo pueda contribuir y para apoyar mis ideas entonces me siento muy afortunada por eso. ¿Y cómo inspiras a otras mujeres desde tu rol académico profesional? En primer lugar pues mi intención nunca fue inspirar a otras mujeres solo recientemente entendí que eso es importante y que si yo hubiera tenido más mujeres en quienes me pudiera haber inspirado más recientes, más allá que Marie Curie, personas que estuvieran más cerca de mí me hubiera sido más fácil y hubiera tenido más apoyo moral, más seguridad. Bueno, entonces recientemente yo me di cuenta de que a través de la empatía si yo contaba mis experiencias otras mujeres podían encontrar la manera de salir adelante el caminito que debían seguir para cumplir sus proyectos, cumplir sus sueños y bueno pues lo procuro hacer así contando mis experiencias y ayudando en lo que yo pueda a las chicas que se acercan a mí y pues siempre diciéndoles que no están solas y que se utilicen a todas las herramientas y pidan ayuda, que no se queden así en silencio. Muchas gracias. 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 Gracias.